Don Alejo Garza Tamés Aquí los espero Se preparó bien Armas en cada ventana Y en cada puerta de su rancho Llegaron en la noche No, no era en la noche, un domingo En la madrugada Llegaron puras camionetas De la gente que usted ya sabe Y mató a cuatro de ellos Y a dos los dejó heridos Se sorprendió esta gente Pensando que había mucha gente Dentro del rancho Que... Iban a huir despavoridos No, no, y que dijo Pues cuántos están repeliendo la agresión Y era un solo hombre Muy hombre Este señor Don Alejo Garza Tamés Uno de los dueños Porque hay varios de la maderera El salto Y murió Y no les entregó Su rancho Ni su propiedad Ni su tierra Murió Pero a cuatro se llevó Y a dos están heridos Y a dos están heridos Escuche esta historia Muy bonita Lamentablemente Pues defendió su rancho De la delincuencia organizada Hasta la muerte Tras la balacera Afuera quedaron Seis cuerpos tirados Cuatro delincuentes Estaban muertos Y dos malheridos Adentro Un solo cuerpo Acribillado Del dueño De la propiedad atacada Con 77 años Alejo Garza Tamés Era un empresario maderero Y propietario Del rancho San José Lugar donde se llevó a cabo Esta tragedia De charla amena Don Alejo Como era conocido Contaba con un amplio Reconocimiento Y respeto De vecinos Y empleados La finca San José Situada en las inmediaciones De la presa Vicente Guerrero A 15 kilómetros De Ciudad Victoria Tamaulipas Fue defendida por su dueño Literalmente Con su propia vida La mañana del sábado 13 de noviembre Un grupo de hombres armados Llegó a poner Un ultimátum A Don Alejo Tenía 24 horas Para entregarles la finca O se atendría A las consecuencias Mientras corría el tiempo Don Alejo Pensó bien su decisión Convocó a sus empleados Y con tono grave Y enérgico Les pidió Que al día siguiente No se presentaran a trabajar Que lo dejaran solo Durante todo el sábado Don Alejo Se dedicó a juntar Sus fusiles Y pistolas de caza deportiva Actividad que practicaba Desde niño En cada puerta Y ventana del rancho Dispuso un arma En una estrategia de defensa Como si su casa Se tratara de un cuartel militar Poco después De las 4 de la mañana Del domingo Varias camionetas Se estacionaron Afuera de la entrada Del rancho Los pistoleros Llegaron disparando al aire Esperando atemorizar A los habitantes En lugar de esto Fueron recibidos a balazos Cayeron los primeros maleantes Tras la sorpresa inicial Los delincuentes Respondieron con una lluvia De fuego Como fueron repelidos Una y otra vez Tuvieron que utilizar Granadas Aún así Don Alejo Resistió el ataque Y seguía provocando Bajas entre las filas De los asesinos Cuando la refriega Terminó Y al fin pudieron Entrar a la finca Se sorprendieron Al ver que la resistencia La había encabezado Una sola persona Para esa hora Los pistoleros Prefirieron ya no apoderarse De la propiedad Pues temieron Que tras la balacera El ejército Hiciera acto de presencia Como ocurrió Pocos minutos después Los elementos De la Marina Armada De México Que llegaron al lugar No olvidarán El cuadro que vieron Un anciano De 77 años Se llevó por delante A cuatro delincuentes Antes de morir Peleando por la propiedad Que le había costado Construir Toda una vida Don Alejo Garza Tamés Eligió ¿Cómo y cuándo morir? Quizás sin haberlo leído Nunca personificó Al gran hombre De Seneca Aquel que no solo Se impone a la muerte Sino que sale A su encuentro Según lo contó Hoy milenio Los malos Sean setas Golfos Sicarios Perros de guerra ¿Qué más da? Se apersonaron Hace dos sábados En el rancho De Don Alejo A 15 kilómetros De Ciudad Victoria Capital del derrumbado Tamaulipas Como veíamos Le dieron 24 horas Para que les entregara La propiedad Y se largara Pero el hombre De 77 años Empresario Maderero Y cazador No pensaba rendirse Quería tener Hasta el último minuto La hora exacta De su vida Sacó a los empleados Aceitó pistolas Y rifles deportivos Y esperó Una a una El paso De las 24 horas Los malos Llegaron puntuales Don Alejo Lo veíamos Lo recibió a tiros Mató a cuatro Herió a dos Antes de que inexorablemente Y con granadas De por medio Dieran con él Y lo ejecutaran Podrá decirse Y con razón Que Don Alejo Se quería morir Lo cierto Es que Los malos Los criminales No se pudieron Quedar con el rancho Don Alejo Les hizo saber Con su vida Que en su propiedad Las cosas se movían Más de la cuenta Y así Les echó a perder El despojo Es un héroe Yo creo que No hay duda Se trata de un civil Que en solitario Derrotó a los criminales Su sacrificio Hace más clara Que nunca La evidencia De que en el México De la guerra No hay certeza Para nadie Hasta la historia De Don Alejo Para afirmar Que la guerra Se va perdiendo Y que tal vez Ya esté perdida Y hace tentadora La idea De la justicia Por mano propia Que muchos Alejos Parecen Estar acariciando En el norte De la república Fernando Fernando Santillanes Buenas noches Hola que tal Ciro Muy buenas noches Pues sin duda Esta historia Ya con la información Que tenemos Es la historia Más leída En todo el tiempo De milenio punto com Se ha convertido En la que más Se ha leído En un solo día En nuestro sitio De internet Ciro Y es que ha llamado Tanto la atención La historia De Don Alejo Garza Que incluso En las redes sociales También es de lo más popular En twitter Ciro Hemos estado revisando Todo el día Ya se convirtió En un trending topic Que significa esto Que es de lo más Platicado De lo que más Comenta La gente en twitter Por lo menos en México Tiene cuatro trending topics La mayoría de las personas Cuál es la opinión Que ponen En esta red social De microblogging Lo nombran Un héroe nacional No lo bajan De héroe nacional Quieren hacer Estatuas Incluso De él Ya están pidiendo Algunos grupos En facebook También en twitter Que se recolecte dinero Que se recolecten llaves Como se suele hacer Muchas O en muchas ocasiones Para poder hacer Una estatua De Don Alejo Y bueno También un reclamo Un fuerte reclamo Hacen los usuarios De las redes sociales Al gobierno federal Las autoridades Diciendo que por qué No se defendió Por qué no se ayudó A este hombre De que defendía Su rancho Y Ciro Ha sido tanta Tanta ya La expectativa Que ha causado El éxito Que ha tenido Esta historia De Don Alejo Garza Que muchos Ya están Componiendo Algunos corridos En honor de Don Alejo Todavía no tienen música Todavía no tienen Esta parte Pero si tienen la letra Te comento Por ejemplo Alguno Dice Salvó primero a sus hombres Por los matones Guardó Llegaron a amedrentarlo A balazos Les contestó Desde su noble trinchera Cuatro adelante Se echó Era su vida Y su rancho Era cuestión De su honor Ciro Training topic Lo más visitado Lo que más Se ha hablado Este día En las redes sociales Es De Don Alejo De Don Alejo De Don Alejo De Don Alejo Garza Tamecio Algunas personas Que conocemos También trataron A Don Alejo Y lo recuerdan Como lo que fue Un gran señor Trabajador Muy responsable Y muy valiente Y lo demostró A sus 77 años De edad Señor Que lindo arquitecto Pues mire Este realmente Mi padre Está vivo Mi padre Es un hombre De bien Fue lo que nos enseñó Lo que nos transmitió Valores Principios Este Ante todo Siempre regalar Una sonrisa Que lástima Que desgraciadamente Estemos viviendo Estos tiempos Arquitecto Tan Difíciles Créame Que ahorita Nada más Por tratarse De usted Arquitecto Pues Acepté Tomar la llamada Este Porque pues Dios quiera Que esto Ya pare Ya pare En estos momentos También le puedo decir Que la gente Se vuelve Se vuelve egoísta En este caso Yo me vuelvo Muy egoísta Porque yo no llamo Valiente a mi padre Este Desgraciadamente Pues Mi padre Siempre ha sido Y se ha Pues lo mejor No No tengo palabras Arquitecto Me pierdo Perdóneme Si no señora No señora Perdóneme Este Señora Sandra Me siento orgullosa De ser hija De De mi De mi señor padre Alejo Garza Este Que como le digo Arquitecto Y usted lo conoció También Si Este Y lo aprecia Mucho mi padre Este Es doloroso Este dolor Es muy difícil Que se acabe Y desgraciadamente Que las autoridades No hagan nada Arquitecto Y yo que siempre he estado Dentro de la política Que tristeza Ahora quizá me da vergüenza Decir Que estuve en la política Señora Sandra Yo hablé con algunos Pues Amigos míos Que trataron A su papá Durante muchos años Y Y me decían Que bueno Que ha sucedido Si las autoridades Ya se comunicaron Con usted Con el resto De la familia Para decirles Han avanzado Están investigando O Ya se olvidaron De este asunto Pues realmente Arquitecto Yo no le puedo Dar una respuesta En donde yo Pude tocar puertas No dieron O más bien Hicieron caso Miso Pero De cualquier manera No me devuelven A mi padre Ni mis hermanos Ni a mí Si Si O sea Eso sale sobrando Yo hoy por hoy No puedo hablar mucho Si Usted puede entender Si Este Es irrelevante Desgraciadamente Ellos están cuidando Pues a ellos mismos Y se están sirviendo A ellos mismos Yo Pensé Que tenía amigos Por tantos y tantos años Que estuve yo Dentro del Del área Pública Y no No Arquitecto Es una mentira Es una falacia Y eso me lo enseñó Mi padre Y no lo quería entender Hasta hoy ¿Qué puertas tocó Si me puede decir Para tocarlas Nosotros también Pues Arquitecto Es relativo La verdad Yo ya no quiero Lastimar a nadie Estoy lastimada yo Bien Platíqueme usted Un poquito Señora Sandra Su Papá Le había comentado A usted O a Algunos de sus tíos Si había recibido Amenazas Antes de que fueran Ese sábado A decirle que Abandonara su rancho Porque ellos Lo iban a Pues se lo iban a expropiar Así es Arquitecto A mi Si bueno A mi en lo personal Yo puedo hablar por mi Por los demás no Si les había dicho Que ya había recibido amenazas Así es A mi si Como le digo No puedo hablar por nadie más Si Pero el también Ya lo había notificado A las autoridades En Tamaulipas No señor No 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 confía No confía en ellas No mi papá No confía en las En 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 todas las autoridades Mi padre nunca confió Mi padre siempre fue un hombre de trabajo Desde muy pequeño Ahora si Al que si puedo presumir Es a Luis Donaldo Colosio Que en paz descanse Del esfuerzo y del trabajo Ese era mi padre Más o menos Una semblanza de vida Si El señor Desde muy niño Verdad Empezó a trabajar con sus hermanos Es lo que yo recuerdo De él Son de Allende Era de Allende Su papá Y se fue forjando Al paso de los años Y Y creció como empresa Ese rancho Cuando lo compró Si usted recuerda Arquitecto Hace 34 años Aproximadamente 34 años Así es Es Cerquita de Ciudad Victoria ¿Verdad? El rancho Está 40 minutos antes de Ciudad Victoria Sí, ahí en Padilla Y ahí Él sembraba O Tenía ganado Ambas cosas Ambas cosas Sí Y ¿Cuándo fue Que usted recuerde La primera vez Que le dijo Que ya le habían llegado Ahí Pues amenazarlo? Híjole Arquitecto Pues Ya hace Meses Y él No Notificó a nadie Para que Bueno Se le mandaran Pues Protección Si es que cabe No Mi padre No Arquitecto Pues Digo Más evidente No pudo haber sido Este Mi señor padre Siempre creyó en él Y Él Nunca le hizo daño a nadie Arquitecto Él nunca tuvo enemigos Al contrario Él sembra Muchos amigos Sí, sí El rancho Está en una zona Donde hay Otras propiedades No le alcanzó a decir Su papá Si también Esos ranchos Ya habían sido Abandonados O O O Ocupados Por otra gente Prefiero omitirlo Arquitecto Esto Sí Y ahora ¿Qué sucede Con el rancho? No El rancho Se queda O sea Es algo Que sembró Mi padre Y nosotros Los hijos Los vamos a conservar Claro Y la La familia Las familias Que vivían ahí En el rancho Quedan también Pues en Desamparo ¿No? No No Por ningún motivo Es gente Nuestra Arquitecto Esas personas No les podemos Llamar Nosotros Este Trabajadores Sino parte De la familia Y van a seguir Ellos Este Como mi padre Siempre Les dio El cariño El afecto La sonrisa Y el abrazo O sea Ellos se van A quedar Ahí A vivir Así es Arquitecto ¿Son varias Familias Señora? Hasta donde Tengo entendido Arquitectos Son dos Más los que llegan Pero llegan A trabajar Y salen O sea Son externos Y desde hace 34 años Entonces Este rancho Era de su Papá Su tío Tengo entendido Tenía otro Rancho Ahí cerquita También Sí Colindaba 8 kilómetros Por terracería Tiene Así es Así es No tenía Tiene Y a él No ha recibido Amenazas Hasta donde Yo sé No Arquitecto ¿No se ha acercado Algún destacamento Ahí A cuidar La zona Después de lo que sucedió El domingo 14 de noviembre Con su papá Ah sí Cómo no Claro que sí Lo que Concierne a la marina Y el ejército Sí De estas personas Que vivían ahí En el rancho O cerca No hay algún testimonio De cuántas personas Son las que llegaron Ahí a las 4 de la mañana A decirle a su papá Que saliera No arquitecto Yo creo que la información Este Bueno Hasta donde yo tengo entendido Arquitecto Llegaron Pero Más temprano O sea La noche del sábado Desde la noche del sábado Así es A las 20 21 a 30 horas Este Llegaron Ahí con mi señor padre Y pues Él Solamente Pues lo recibió De esa manera Y pensaban Que estaba un comando Allá adentro Y no había ningún comando Era mi señor padre Sí En verdad No es una risa Es el dolor Es el dolor El dolor muy grande No lo entiendo Señora Sandra Ahora Él se defendió Con Él era Pues Cazador Era uno de sus pasatiempos Me dicen amigo de él Por supuesto Yo creo que es mejor Y él Y él mismo Él solo se defendió Contra la gente Que le llegó ahí Sí arquitecto Fueron más de 30 y tantas personas ¿Tantas personas llegaron? Así es arquitecto Le han mostrado a usted O al resto de la familia Sandra Cómo pudieron haber ocurrido Estos hechos Las autoridades Han tenido al menos Pues La atención de llevarles Y decirles Cómo sucedieron los hechos No Conmigo no Yo me supongo Con mis tíos No sé No sé arquitecto La verdad No sé mentir Pero ¿Cuántos tíos Hermanos de su papá? Porque tengo entendido Que eran al menos Tres hermanos ¿Verdad? Bueno En verdad Siete Pero pues ya fallecieron Varios Pero los que estaban En el negocio De la maderería Son dos hermanos más Sí Bien Y Ya perdieron Contacto Con las autoridades ¿A qué funcionario O qué funcionarios Han entrado en contacto Con ustedes De Tamaulipas? No La verdad No sé Arquitecto Le prometo Le doy mi palabra Que en cuanto yo Tenga Algún dato De lo que usted me pregunta Yo se lo informo Con mucho gusto Arquitecto Sí Sobre todo También para Nuestros compañeros De Milenio Quieren pues Entrar en contacto Con las autoridades De Tamaulipas Y decirles Oiga Pues qué sucedió Ahí Porque tenemos Entendido Que en otras zonas También del estado Hay ranchos En esa situación Nada más Que los propietarios No se quedaron A defender Su patrimonio Sino que pues Tuvieron que Tuvieron que dejárselos A estas personas Eso me lo platicó Mi papá Lo que pasa Es que Mire arquitecto En un momento dado Con pláticas Que yo tuve Con mi señor padre Ellos buscan lugares Estratégicos Y pues El rancho Mi papá Tenía Este Pues Era un rancho Estratégico Para ellos Era un lugar Estratégico Sandra Le agradecemos Mucho Que nos haya Tomado la llamada Le decimos De nuevo Nuestro más sentido Pésame Para usted Para sus tíos Para toda la familia Y pues Vamos a Buscar a las autoridades De Tamaulipas A ver qué nos dicen Muchas gracias Arquitecto Cuídense mucho En verdad Cuídense Y cuídense todos Que Dios los bendiga Gracias Que Dios los bendiga A todos Sandra Así es Tras la balacera Afuera quedaron Seis cuerpos tirados Cuatro delincuentes Estaban muertos Y dos malheridos Adentro Un solo cuerpo Acribillado Del dueño De la propiedad Atacada Con 77 años Alejo Garza Tamés Era un empresario Maderero Y propietario Del rancho San José Lugar donde se llevó A cabo esta tragedia De charla amena Don Alejo Como era conocido Contaba con un amplio Reconocimiento Y respeto De vecinos Y empleados La finca San José Situada en las inmediaciones De la presa Vicente Guerrero A 15 kilómetros De Ciudad Victoria Tamaulipas Fue defendida Por su dueño Literalmente Con su propia vida La mañana del sábado 13 de noviembre Un grupo de hombres armados Llegó a poner un ultimátum A Don Alejo Tenía 24 horas Para entregarles la finca O se atendría A las consecuencias Mientras corría el tiempo Don Alejo Pensó bien su decisión Convocó a sus empleados Y con tono grave Y enérgico Les pidió que al día siguiente No se presentaran a trabajar Que lo dejaran solo Durante todo el sábado Don Alejo Se dedicó a juntar Sus fusiles Y pistolas De caza deportiva Actividad que practicaba Desde niño En cada puerta Y ventana del rancho Dispuso un arma En una estrategia de defensa Como si su casa Se tratara de un cuartel militar Poco después De las 4 de la mañana Del domingo Varias camionetas Se estacionaron Afuera de la entrada Del rancho Los pistoleros Llegaron disparando al aire Esperando atemorizar A los habitantes En lugar de esto Fueron recibidos a balazos Cayeron los primeros maleantes Tras la sorpresa inicial Los delincuentes Respondieron con una lluvia de fuego Como fueron repelidos Una y otra vez Tuvieron que utilizar granadas Aún así Don Alejo resistió el ataque Y seguía provocando bajas Entre las filas De los asesinos Cuando la refriega terminó Y al fin pudieron entrar A la finca Se sorprendieron Al ver que la resistencia La había encabezado Una sola persona Para esa hora Los pistoleros Prefirieron ya no apoderarse De la propiedad Pues temieron que Tras la balacera El ejército Hiciera acto de presencia Como ocurrió Pocos minutos después Los elementos De la Marina Armada De México Que llegaron al lugar No olvidarán el cuadro Que vieron Un anciano De 77 años Se llevó por delante A cuatro delincuentes Antes de morir Peleando por la propiedad Que le había costado Construir toda una vida Don Alejo Garza También se eligió Cómo y cuándo morir Quizás sin haberlo leído Nunca personificó Al gran hombre De Seneca Aquel que no solo Se impone a la muerte Sino que sale A su encuentro Según lo contó Hoy milenio Los malos Sean setas Golfos Sicarios Perros de guerra ¿Qué más da? Se apersonaron Hace dos sábados En el rancho Don Alejo A 15 kilómetros Ciudad Victoria Capital del derrumbado Tamaulipas Como veíamos Le dieron 24 horas Para que les entregara La propiedad Y se largara Pero el hombre De 77 años Empresario ¿Y él no 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 Notificó a nadie Para que Bueno Se le demandaran Pues Protección Si es que cabe No Mi padre no Arquitecto Pues Digo Más evidente No pudo haber sido Este Mi señor padre Siempre creyó En él Y Él Nunca le hizo Daño a nadie Arquitecto Él nunca tuvo Enemigos Al contrario Él sembró Muchos amigos Si, si El rancho Está en una zona Donde hay Otras propiedades No le alcanzó A decir su papá Si también Esos ranchos Ya habían sido Abandonados O O O Ocupados Por otra gente Prefiero omitirlo Arquitecto Esto, si Y ahora ¿Qué sucede Con el rancho? No El rancho Se queda O sea Es algo Que sembró Mi padre Y nosotros Los hijos Los vamos a Conservar Claro Y la La familia Las familias Que vivían Ahí en el rancho Quedan también Pues en Desamparo No No, no Por ningún motivo Es gente Nuestra Arquitecto Esas personas No les podemos Llamar Nosotros Este Trabajadores Sino parte De la familia Y van a Seguir ellos Este Como mi padre Siempre Les dio El cariño El afecto La sonrisa Y el abrazo O sea Ellos Se van a Quedar Ahí A vivir Así es Arquitecto Son varias Familias Señora Hasta donde Tengo entendido Arquitecto Son dos Más los que llegan Pero llegan A trabajar Y salen O sea Son externos Y desde Hace 34 Años Entonces Este rancho Era de su Papá De su Papá Su tío Tengo entendido Tenía otro Rancho Ahí cerquita También Si Colindaba 8 kilómetros Por terracería Tiene Así es Así es No tenía Tiene Y A él No ha recibido Amenazas Hasta donde Yo sé No Arquitecto No se ha Acercado Algún Destacamento Ahí A cuidar La zona Después De lo que Sucedió El domingo 14 De noviembre Con su Papá Ah sí Cómo no Claro que sí Lo que Concierne a la Marina Y el ejército Sí De estas Personas Que vivían Ahí En el rancho O cerca No Hay algún Testimonio De cuántas Personas Son las Que llegaron Ahí A las Cuatro De la Mañana A decirle A su Papá Que saliera No Arquitecto Yo creo Que la Información Este Bueno Hasta donde Yo tengo Entendido Arquitecto Llegaron Pero Más temprano O sea La noche Del sábado Desde la noche Del sábado Así es A las Veinte Veintiuna Treinta Hora Este Llegaron Ahí con Mi señor Padre Y fue El paso De las Veinticuatro Horas Los malos Llegaron Puntuales Don Alejo Lo veíamos Lo recibió A tiros Mató A cuatro Herió A dos Antes De que Inexorablemente Y con Granadas De por Medio Dieran Con él Y lo Ejecutaran Podrá Decirse Y con Razón Que Don Alejo Se quería Morir Lo cierto Es que Los malos Los criminales No se pudieron Quedar con El rancho Don Alejo Les hizo Saber Con su Vida Que en su Propiedad Las cosas Se movían Más de la Cuenta Y así Les echó A perder El despojo Es un Héroe Yo creo Que no hay Duda Se trata De un Civil Que en Solitario Derrotó A los Criminales Su Sacrificio Hace Más Clara Que nunca La evidencia De que En el México De la Guerra No hay Certeza Para nadie Basta La historia De Don Alejo Para afirmar Que la Guerra Se va Perdiendo Y que Tal vez Ya Esté Perdida Y hace Tentadora La idea De la Justicia Por mano Propia Que muchos Alejos Parecen Estar acariciando En el Norte De la República Fernando Fernando Santillanes Buenas noches Hola que tal Ciro Muy buenas noches Pues sin duda Esta historia Ya con La información Que tenemos Es la historia Más leída En Todo el Tiempo De Milenio Punto Com Se ha Convertido En la que Más se ha Leído En un Solo Día En nuestro Sitio De internet Ciro Y es que Ha llamado Tanto la Atención La historia De don Alejo Garza Que incluso En las redes Sociales También es De lo Más Popular En twitter Ciro Hemos estado Revisando Todo el Día Ya se Convirtió En un Trending Topic Que significa Esto Que es De lo Más Platicado De lo Que más Comenta La gente En twitter Por lo Menos En México Tiene Cuatro Trending Topics La mayoría De las Personas Cuál Es la opinión Que Que ponen En esta red Social De microblogging Lo nombran Un héroe Nacional No lo bajan De héroe Nacional Quieren hacer Estatuas Incluso De él Ya están pidiendo Algunos grupos En facebook También en twitter Que se recolecte Dinero Que se recolecten Llaves Como se suele Hacer Muchas O en muchas Ocasiones Para poder hacer Una estatua De don Alejo Y bueno También un reclamo Un fuerte reclamo Hacen los usuarios De las redes sociales Al gobierno federal Las autoridades Diciendo que Por qué no se defendió Por qué no se ayudó A este hombre De que defendía Su rancho Y Ciro Ha sido tanta Tanta Ya la expectativa Que ha causado El éxito Que ha tenido Esta historia De don Alejo Garza Que muchos Ya están Componiendo Algunos corridos En honor De don Alejo Todavía no tienen música Todavía No tienen esta parte Pero si tienen la letra Te comento Por ejemplo Alguno Dice Salvó primero a sus hombres Por los matones Guardó Llegaron a amedrentarlo A balazos Les contestó Desde su noble trinchera Cuatro adelante Se echó Era su vida Y su rancho Era cuestión De su honor Ciro Trending Topic Lo más visitado Si usted recuerda Arquitecto Hace 34 años Aproximadamente 34 años Así es Es cerquita De Ciudad Victoria ¿Verdad? El rancho Está 40 minutos Antes de Ciudad Victoria Y ahí en Padilla Y ahí Él sembraba O tenía ganado Ambas cosas Ambas cosas Y cuando fue Que usted recuerde La primera vez Que le dijo Que ya le habían Llegado ahí Pues amenazarlo Hijo de arquitecto Pues Ya hace meses ¿Y él no 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 Notificó A nadie Para que Bueno Se le mandaran Pues Protección Si es que Cabe No No Mi padre No Arquitecto Pues Digo Más evidente No pudo haber sido Este Mi señor Padre Siempre Creyó En él Y Él Nunca le hizo Daño a nadie Arquitecto Él nunca Tuvo enemigos Al contrario Él Sembró Muchos amigos Si Si El rancho Está en una zona Donde hay Otras propiedades No le alcanzó a decir Su papá Si también Esos ranchos Ya habían sido Abandonados O 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 Prefiero Omitirlo Arquitecto Esto Si Y ahora Que sucede Con el Con el Rancho No El rancho Se queda O sea Es algo Que sembró Mi padre Y nosotros Los hijos Los vamos A conservar Claro Y la La familia Las familias Que vivían Ahí En el Rancho Quedan También Pues En Desamparo No 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 Por ningún Motivo Es gente Nuestra Arquitecto Esas personas No les podemos Llamar Nosotros Este Trabajadores Sino parte De la familia Y van a seguir Ellos Este Como mi padre Siempre Les dio El cariño El afecto La sonrisa Y el abrazo O sea Ellos se van a quedar Ahí a vivir Así es Arquitecto Son varias familias Señora Hasta donde Tengo entendido Arquitecto Son dos Más los que llegan Pero llegan A trabajar Y salen O sea Son externos Y desde hace 34 años Entonces Este rancho Era de su papá De su papá Su tío Tengo entendido Tenía otro rancho Ahí cerquita También Sí Sí Colindaba 8 kilómetros Por terracería Tiene Así es Así es No tenía Tiene Y a él No ha recibido amenazas Hasta donde Yo sé No arquitecto No se ha acercado ¿No se ha acercado Algún destacamento Ahí a cuidar La zona Después de lo que sucedió El domingo 14 de noviembre Con su papá Sí Cómo no Claro que sí Lo que Concierne a la marina Y el ejército Sí No le alcanzó a decir Su papá Si también Esos ranchos Ya habían sido Abandonados O ocupados Por otra gente Prefiero omitirlo Arquitecto Esto sí Y ahora ¿Qué sucede Con el rancho? No El rancho Se queda O sea Es algo Que sembró Mi padre Y nosotros Los hijos Los vamos a conservar Claro Y la familia Las familias Que vivían ahí En el rancho Quedan también Pues en desamparo ¿No? No No Por ningún motivo Es gente nuestra Arquitecto Esas personas No les podemos Llamar nosotros Este Trabajadores Sino parte de la familia Y van a seguir ellos Este Como mi padre Siempre Les dio El cariño El afecto La sonrisa Y el abrazo O sea Ellos se van a quedar ahí A vivir Así es Arquitecto Son varias familias Señora Hasta donde Tengo entendido Arquitecto Son dos Más los que llegan Pero llegan A trabajar Y salen O sea Son externos Y desde hace 34 años Entonces Este rancho Era de su papá Su tío Tengo entendido Tenía otro rancho Ahí cerquita También Si Colindaba 8 kilómetros Por terracería Tiene Tiene Así es Así es No tenía Tiene Y a él No ha recibido amenazas Hasta donde Yo sé No Arquitecto No se ha acercado Algún destacamento Ahí A cuidar la zona Después de lo que sucedió El domingo 14 de noviembre Con su papá Ah sí Cómo no Claro que sí Lo que Concierne a la marina Y el ejército Sí De estas personas Que vivían ahí En el rancho O cerca No No Hay algún testimonio De cuántas personas Son las que llegaron Ahí A las 4 de la mañana A decirle a su papá Que saliera No Arquitecto Yo creo que la información Este Bueno Hasta donde yo tengo entendido Arquitecto Llegaron Pero Más temprano O sea La noche del sábado Desde la noche del sábado Así es A las 20 21 a 30 horas Este Llegaron Ahí con mi señor padre Y Pues Él Solamente Pues lo recibió De esa manera Y pensaban que estaba Un comando allá adentro Y no había ningún comando Era mi señor padre Sí En verdad No es una risa Es el El dolor Es el dolor El dolor muy grande No le entiendo señora Sandra Ahora Él se defendió con Él era Pues Cazador Era uno de sus pasatiempos Me dicen amigo de él Por supuesto Yo creo que es mejor Y él Y él mismo Él solo se defendió Contra la gente Que le llegó ahí No le entiendió